Esta tarde, aquí en la capilla de nuestro seminario, tiene lugar un acontecimiento vocacional muy importante, que cuando palpamos la penuria de vocaciones para el ministerio sacerdotal, entonces somos más conscientes de lo que significa un regalo de parte de Dios, como es una vocación para el ministerio sacerdotal. Pronto, si Dios quiere, podrás recibir el diaconado y no más tarde, no mucho más tarde, el ministerio presbiteral. Porque en tu caso, el ministerio de diácono es un paso hacia el ministerio de presbítero y, ¿por qué no?, también de obispo. También esta tarde es la admisión a todos los ministerios sacramentales. En esta tarde, yo quiero dar gracias a Dios por dos motivos. En primer lugar, porque recibimos una vocación, ya madura, no solo por los años, sino también por el discernimiento para el ministerio presbiteral. En nuestra diócesis, que, como todos sabemos, tiene también necesidad de vocaciones para el sacerdotal. Es un motivo para dar gracias a Dios y también, en tu caso, querida mía José Manuel, me alegro mucho y doy gracias al Señor porque la vocación que desde hace mucho tiempo venía más o menos susurrando en tu corazón, hoy ya encuentra una maduración y un discernimiento final. Me alegro mucho de ello. Encuentras el camino hacia el cual desde hace decenios venías más o menos considerando como una interrogación para tu vida. En esta celebración se juntan tres elementos, tres aspectos importantísimos e insustituibles en la vocación para el ministerio presbiteral. En primer lugar, y el fundamental, Dios es el que llama. Nosotros no somos espontáneos. Dios es el que llama. A lo largo de la vida, por acontecimientos, de unos aspectos u otros, se va percibiendo, como percibimos la vocación del Señor en todos los órdenes y la voluntad de Dios en todos los órdenes, se va percibiendo la llamada del Señor. Él llama porque quiere. Él llama porque ama. Él llama porque es el Señor para distribuir los ministerios en la Iglesia. No podemos nunca olvidar que Dios tiene el protagonismo fundamental en nuestra vocación, en la de todos. En la vocación a la vida cristiana, antes a la existencia humana y a las diversas vocaciones dentro de la Iglesia. Evidentemente, también tu vocación para el ministerio de diácono y de presbiteral. Hay un segundo aspecto que tampoco puede ser sustituido por nadie en la vocación y es la respuesta libre de la persona vocacionada. Nadie en lugar de ti puede dar la respuesta que solo te compete a ti. Si el Señor llama, tú has ido diciendo, y esta tarde lo dices nítidamente, aquí estoy porque me has llamado. ¿Heme aquí? Envíame. La respuesta personal, queridos amigos todos, queridos seminaristas, la respuesta personal es insustituible. Nadie puede dar en este campo una respuesta en lugar de otro. Es una dignificación la que el Señor nos hace al pedir y al esperar de nosotros su respuesta. Seamos generosos. Y hay también un tercer aspecto en la vocación para el ministerio presbiteral, que justamente es para el que esta tarde eres admitido. Y es que la vocación es discernida autorizadamente por la Iglesia. Dios llama, la persona responde, y la Iglesia, que es sacramento de salvación, de la presencia de Dios en medio de la historia, está autorizada para poder discernir adecuadamente la vocación. Tampoco la Iglesia puede negarse ni a reconocer la vocación, ni tampoco a excluir la vocación. Allí donde se den los signos suficientes para poder concluir que el Señor llama, la Iglesia debe ser obediente. Esta tarde, yo en nombre de la diócesis, agradezco a Dios tu vocación y también en nombre de la diócesis. Evidentemente, asesorado como debe de ser. Yo esta tarde también te admito como candidato para el ministerio de diácono y de presbitero. El discernimiento por parte de la Iglesia no es ninguna injerencia indebida, porque el ministerio presbiteral siempre es un ministerio en el interior de la comunidad cristiana, de la Santa Iglesia. Pero también tenemos que tener la responsabilidad para el discernimiento y después de haber realizado el discernimiento, para concluir en obediencia a Dios, en respeto a sus caminos, cuidando también de la Iglesia hacia la cual el Señor tiene siempre una preocupación, un cuidado. La va guiando en medio de luces y sombras a través de la historia. Así es como esta tarde va a transcurrir el alcance de esta celebración. El rito propio es muy sencillo, pero el alcance es muy hondo. Dios llama, tú dices sí y la Iglesia acepta, reconoce la vocación de Dios y acepta tu disponibilidad. Acérquese el que va a ser admitido como candidato a las Sagradas Órdenes. José Manuel González González. Procedo. Querido hermano, los pastores y maestros responsables de tu formación y todos los que aseguran conocerte han dado de ti un informe favorable del cual nos fiamos plenamente. Por esto te pregunto ahora, ¿quieres como respuesta a la llamada del Señor? ¿Completar tu preparación de manera que llegues a la actitud necesaria para recibir el ministerio en la Iglesia por medio del orden sagrado? Sí, quiero. ¿Quieres formar tu espíritu de manera que seas capaz de servir fielmente a Cristo, el Señor y a su cuerpo que es la Iglesia? Sí, quiero. ¿La Iglesia acepta con alegría tu propósito? Dios lleve a buen fin lo que Él mismo ha comenzado en ti. Pidamos humildemente, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre que se digne derramar la gracia de su bendición sobre este siervo suyo que desea entregarse al ministerio de la Iglesia. Escucha, Señor, nuestras súplicas y por tu bondad dígnate bendecir a este hijo tuyo que desea dedicarse al culto divino y al servicio de tu pueblo en el ministerio sagrado. Haz que persevere en su vocación y que unido con sincero amor a Cristo sacerdote pueda recibir dignamente la función apostólica. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor respira a sus paradas fundados en todas sus acciones de calzada y amigos que lo encuentran y lo buscan de todo corazón son más en las fíjoles que buen es el Señor y los ven de esta fe que nos 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 Gracias.